El equipo está preparado para poder competir contra el Real Madrid porque hemos visto lo que había pasado en las primeras jornadas, hay una evolución, dos semanas para trabajar aunque han faltado muchos por el tema de que se ha marchado con la selección, pero el partido es mañana. ¿Cómo está el equipo, cómo está la Real para competir contra el Real Madrid? Bueno, claro que hemos trabajado, pero como tú bien has dicho, si es que esto se le puede llamar trabajar. Ha sido un día, hoy algunos jugadores de los que han venido al final, tanto Beña como Taque o el propio Yomi que ni siquiera ha salido, no han estado en campo. Es más complicado así, pero es lo que sufren todos los buenos equipos que tienen jugadores internacionales, así que ante eso no hay excusas. Evidentemente mucho margen para mejorar no hemos tenido porque aparte muchos de esos jugadores que se han ido con las selecciones ni siquiera han jugado con la selección. Tampoco han entrenado muy fuerte, tampoco han entrenado con nosotros y por encima no han jugado con la selección. Si algunos estábamos demandando o diciendo que no estaban bien físicamente, pues por mucho que ahora hayan pasado dos semanas, seguramente no vienen mucho mejor. Entonces, a ese nivel seguramente las noticias no son las mejores, pero bueno, es lo que nos está pasando a todos los equipos que tenemos internacionales. Ante eso, intentar hacer un once competitivo, intentar acertar en todo lo que vamos a poder hacer contra un equipo poderoso y evidentemente como ellos también están en la misma tesitura que nosotros, pues seguramente ellos también tendrán sus dudas.